No hay pedo. En ese sentido, me voy a permitir presentar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente, agradeciendo de verdad la presencia de todos. Ya somos 420 espectadores. Recuerden, por favor, nada más algunas cuestiones que son importantes considerar. Recuerden que el límite de capacidad es de 500 participantes. En el momento en que se llegue a ese límite, si ustedes tienen alguna situación por la cual se desconecten y ya llegamos a ese límite, quizá la misma liga no les permita volver a ingresar. Sin embargo, vamos a grabar esta presentación y con mucho gusto, igual que todos los demás webinars, los vamos a compartir para que lo tengan a su disposición. Pues bien, como les decía, para mí la verdad es que es un gran gusto poder tener el día de hoy esta presentación como primer webinar del semestre otoño 2020, debido a que es una manera en que estamos culminando un proyecto que estamos trabajando durante hace ya tres meses, desde iniciado este periodo de la contingencia, y que también tiene ciertas repercusiones para las instituciones y para las personas que nos acompañan el día de hoy. Y en ese sentido, me gustaría presentarles mucho al equipo que nos acompaña el día de hoy. Voy a iniciar presentando a la doctora Elvia Garduño Tellis, quien es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada en competencias docentes en Educación Media Superior, CEP Anuyes, integrante de la Universidad Autónoma de Guerrero, Innovación y Educación, con líneas de investigación en tecnopedagogía, personalización del aprendizaje, aprendizaje móvil e inclusión. Gestora tecnopedagógica de plataformas educativas virtuales e institucionales, cursos masivos abiertos en línea, blogs, integrante de comités académicos sin evaluación en el área de pedagogía, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De igual manera, nos acompaña la doctora Simena Chao Rebolledo, quien es doctora en Psicología Educativa y de Desarrollo por la UNAM. Actualmente coordina la Especialidad en Educación Socioemocional del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, ISEI, y delegada nacional de la Red Internacional de la Educación Emocional, RIAB. Es miembro de la Red de Mujeres Unidas por la Educación en México. Nos acompaña también la doctora María del Pilar Baptista Lucio, quien tiene una maestría en Comunicación y es doctora en Sociología por la Universidad Estatal de Michigan. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Anáhuac, coordinando los doctorados en Medida y Evaluación de la Intervención Educativa y de Liderazgo y Dirección de las Instituciones de Educación Superior. Actualmente es directora de la Revista Panamericana de Pedagogía de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Leonardo Daniel Sánchez Rojas, doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana, profesor de asignatura en la Universidad Anáhuac y La Salle, autor del texto de Apoyo Metodológico, Pensamiento Creativo y Tecnología Informativa, Editorial Parmenia, profesor de asignatura en la Universidad de Anáhuac y La Salle en asignaturas de corte transversal y colaborador con la Universidad La Salle en su campus virtual en el diseño y formación en enseñanza y profesionalización del docente en ambientes apoyados por el uso de tecnologías. Finalmente también nos acompaña el maestro Carlos Covarrubes Santiago, quien cursó la maestría en docencia para la enseñanza especialista en tecnología digital para la enseñanza de matemáticas y licenciado en matemáticas aplicadas y computación por la UNAM, certificado como evaluador por el INEE en Conocer por CEGOV y en Certidems por la Universidad de Guadalajara. Catedrático en la Universidad Pedagógica Nacional en las Licenciaturas de Pedagogía y Psicología Educativa, así como del posgrado especialización en tecnología digital para la enseñanza de matemáticas en la UNAM. Y pues bien, si bien el equipo, ustedes lo pueden consultar en la página web que se encuentra en la esquina superior izquierda, que dice educar en contingencia.net. Las personas que nos acompañan el día de hoy, la verdad es que es un gusto tenerlos por acá. Y pues la idea justo es hablar acerca de tres grandes dimensiones que son importantes considerar al respecto de una evaluación diagnóstica para el regreso a clases. Y para ello vamos a estar trabajando entonces en tres sentidos. Uno primero que vamos a trabajar que es la dimensión pedagógica, lo que es importante conocer al respecto, seguido de la dimensión psicoafectiva y finalmente terminaremos hablando acerca de la evaluación diagnóstica para la tecnología en educación. Y pues sin más les comento que ya llegamos al límite de la capacidad. No quitaré más tiempo de la presentación de todos los que nos acompañan el día de hoy. Pero nada más refrendar que si tienen, si se desconectan por alguna razón, quizá no les permita a ustedes reingresar debido al límite. Nuevamente les agradeceré mucho en el chat cualquier ahí presentarse, ponen por favor de qué institución nos acompañan. Y también si pueden en su, tienen ahí una sección de preguntas y respuestas. Ahí les agradeceré mucho si pueden poner en preguntas y respuestas dudas y comentarios que quieran que abordemos al final. Los estaremos monitoreando. Pues Inmant, los dejo con la doctora Elvia Garduño para que nos platique acerca de la dimensión pedagógica. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión de SUM, a todos los colegas investigadores. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar con esta parte de la presentación. ¿Podrían confirmarme si se ve de manera correcta? Sí, se ve. Ok. Muy bien. Pues bueno, en la dimensión pedagógica es muy importante recuperar algunos aspectos que hemos vivido a raíz de esta situación de contingencia y que tienen mucho que ver también con parte de las afectaciones que se dan en los actores educativos, ¿no? De acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Educación Pública y de ANUYES, se han visto afectados 36 millones 600 mil estudiantes por el cierre de escuelas, 4 millones de esos estudiantes han sido estudiantes de licenciatura y posgrado y 2 millones 100 mil docentes también han tenido esas afectaciones. Pero en este sentido, pareciera que la contingencia generó una crisis pedagógica, pero en realidad esta crisis pedagógica ya la venimos sufriendo desde hace muchos años atrás, a nivel nacional y a nivel mundial. Antes de la contingencia, pues teníamos ya de por sí muy arraigadas brechas educativas en cuanto al acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, las brechas digitales en cuanto al acceso, manejo y uso de la tecnología, las brechas paradigmáticas relacionadas con la parte de la toma de decisiones y la concreción de esas decisiones y sus afectaciones en el sistema educativo o en los salones de clase. Un ejemplo muy claro puede ser las prohibiciones al uso del celular más que la formación en el uso y que ahora está siendo muy recurrente en algunas situaciones de contingencia en educación y la parte también de educar para el desarrollo sostenible que todavía no acababa de concretarse en algunos países, en algunas universidades o instituciones educativas. Estos retos y estas crisis que ya veníamos padeciendo, pues se agudizan con la contingencia, pero también se amplía aún más la brecha con más de 250 millones de niños en el mundo en edad escolar y no escolarizados y una cuarta parte de los estudiantes que dejan la secundaria con competencias básicas. Entonces, la parte de la contingencia viene a acentuar las desigualdades y también a poner las cargas de cuidado y atención académica en padres y madres de familia. Sin embargo, la exclusión de alumnos con discapacidad desplazados o en situaciones de refugiados también se agudiza y sobre todo se amplía la brecha digital con la incapacidad de accesar a los contenidos a través de internet. En ese sentido, se generan crisis de comunicación, de interacción que obviamente están afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este lunes, el secretario de Educación menciona que el ciclo escolar inicia el 24 de agosto de manera virtual y que presencialmente se va a hacer de manera gradual hasta que el semáforo esté en verde. Menciona también que hay un millón de maestras y maestros inscritos en cursos sobre tecnologías educativas y que hay 15 millones de alumnos que ya cuentan con un correo electrónico en las plataformas en que fueron capacitados los docentes. Pero, ¿qué tanto estamos tomando las experiencias que han tenido los docentes y los estudiantes en estos procesos? ¿Qué tanto estamos considerando los efectos pedagógicos? ¿Y qué tanto estos efectos pedagógicos van a impactar en los cambios que necesitamos hacer en la educación? Entonces, en este sentido viene a colación la frase que recientemente dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, refiriéndose a que el mundo necesita niveles insostenibles, perdón, enfrenta niveles insostenibles de desigualdad y necesita precisamente la educación más que nunca, pero una educación transformada y una educación transformadora a las nuevas situaciones y condiciones. Y en este sentido, nos pareció interesante al equipo presentarles a ustedes tres aspectos relativos a la dimensión pedagógica durante la contingencia. El primero de ellos son las situaciones pedagógicas asumidas por docentes y estudiantes de los distintos niveles educativos del país. Y estas situaciones, aunque diversas, podemos sintetizarlas en esta lista que les presento. Primero, la interrupción de los aprendizajes, que fue tajante. Un día nos acostamos dando clases presenciales y amanecimos dando clases virtuales o remotas, o improvisando también estos procesos de la enseñanza y aprendizaje, porque no estuvimos preparados para estas situaciones de crisis. Y esto obviamente ocasiona una crisis metodológica que detonó también algunos aspectos de reproducir las prácticas presenciales, prácticas también eminentemente prescriptivas en entornos remotos. Y problemas derivados de ello, la saturación de tareas y también la saturación de actividades para la docencia. Sin embargo, también puede comentarse que dentro de las noticias que había en redes sociales, había también una revaloración del papel de las y los docentes por parte de los padres de familia. Sin embargo, todos estos aspectos también se fueron agudizando por las inequidades en el acceso a los recursos educativos y a los medios para hacerlos llegar a los estudiantes y detonaron en una creatividad tecnopedagógica. Tenemos experiencias documentadas a través de redes sociales, medios de comunicación, en las que los docentes muestran su creatividad, pero también su resiliencia y su compromiso y su vocación para atender a sus estudiantes. Y todo esto nos lleva también a replanteamientos del para qué educar, no solamente del cómo, sino del para qué estamos necesitando esos cambios en la educación. Y aparte de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y de los planes de contingencia de las universidades en educación superior, pues hay dentro de la red una gran creación y consolidación de comunidades de aprendizaje y de práctica. A través de la red también podemos encontrar no solamente el compartir estas experiencias, el compartir ideas, sino también el compartir recursos. Y como podemos ver, hay una gran experiencia de proactividad y resiliencia en estos procesos que vale mucho la pena conocer y analizar. Pero también están los docentes que tuvieron que enfrentarse a los problemas de acceso a la tecnología y que en comunidades rurales tuvieron que poner en juego toda su creatividad y poner también su vocación por delante. Y pues aquí vemos ejemplos de docentes que tuvieron que hacer uso de algunos recursos que a lo mejor no hubiéramos pensado en otras situaciones que no fueran de contingencia. Los estudiantes que asumen también un reconocimiento a la valía de la institución escolar al ponerse en un informe para tomar clases frente a una pantalla de televisión o que también asumen ese compromiso de continuar aprendiendo pese a las circunstancias de confinamiento. Entonces, esta parte también de los docentes en comunidades rurales, como por ejemplo esta noticia de un maestro de Ocoapa, municipio de Copanatoia, que en el estado de Guerrero, en donde optan por enviar las tareas en la camioneta que ellos le llaman pasajera los lunes, se vocean a través de la comisaría que ya están las tareas y los viernes tienen que ser devueltas ya hechas a una comunidad todavía de la montaña que se llama Tlapa. Entonces, estas circunstancias y estas experiencias no están propiamente a lo mejor consideradas en las políticas educativas y es importante retomarlas, pero también es importante retomarlas porque nos vienen retos pedagógicos hacia la nueva normalidad. Y cuando hablamos de nueva normalidad, consideramos pertinente establecer que hay una nueva normalidad educativa y una nueva normalidad pedagógica. En el caso de la nueva normalidad educativa, pues hay que atender por parte de todas las autoridades educativas, todos los agentes y actores educativos, las brechas que persisten en las zonas marginadas y los grupos vulnerables. ¿Cómo reaperturar esas escuelas cuando tenemos esas brechas tan arraigadas y algunas cuestiones que incluso van en contra de aspectos tan elementales como la salud y el bienestar? Los nuevos contextos y las nuevas oportunidades de formación que nos da esta pandemia y esta experiencia de la contingencia precisan integrarse dentro de los contenidos de los planes y programas de estudio. La inclusión educativa, las experiencias que se estaban gestando antes y después del COVID son sumamente necesarias y van de la mano con las condiciones educativas que podemos generar para que docentes y estudiantes tengan ese reconocimiento a su diversidad. La parte de la reimaginación de la educación es algo que nos invita la crisis del COVID para aprovechar estas situaciones y replantear transformaciones educativas. Pero esas transformaciones educativas van de la mano de la investigación. En el marco de estas transformaciones, investigar es una tarea sumamente relevante y necesaria para poder establecer acciones y tomar decisiones. Y en este sentido, la nueva normalidad pedagógica involucra principalmente a la docencia y al estudiantado. En estos aspectos, en replantear las concepciones que se tienen sobre el aprendizaje y la formación integral, los nuevos perfiles de egreso, los cambios que se plantean para formar, sí cómo formar, pero también para qué formar. En este aspecto, es sumamente necesario considerar la flexibilidad y adaptabilidad de los modelos pedagógicos y del currículum. El hecho de pensar que todavía vamos a seguir enseñando o aprendiendo lo mismo implica también cambiar y trasladar esos escenarios a nuestra realidad y a nuestra nueva normalidad de vida. En este aspecto, la evaluación es uno de los retos que sigue persistiendo dentro de la pedagogía. Evaluar no solamente el aprendizaje, sino también evaluar para el aprendizaje y evaluar como aprendizaje la accesibilidad y el uso a los diferentes tipos de materiales educativos, sean o no digitales. Integrar los contextos, integrar el aprendizaje intergeneracional en la vida cotidiana con los contenidos de aprendizaje que se tienen que dar a nivel formal, pues es un reto que todavía nos sigue poniendo en jaque en algunas circunstancias. En ese sentido, se abre un fractal de posibilidades para las disrupciones pedagógicas y para integrar no solamente los aspectos formativos, sino también los aspectos tecnológicos y los aspectos psicológicos de los cuales mis colegas van a hablarles más adelante. Todo esto es algo retador para la formación docente, pero también para la práctica de los docentes en aras de enfrentar contingencias. Esta es una contingencia, pero no podemos predecir las futuras contingencias, tanto sanitarias que pueden seguir viniendo y las normalidades que van a derivar de ellas. Entonces, estos aspectos consideramos que son sumamente importantes para considerarse dentro de esta dimensión pedagógica. Finalmente, queremos compartir con ustedes algunas preocupaciones, pero también acciones pedagógicas que se enmarcan en la resiliencia que han mostrado docentes y estudiantes. El riesgo de que no funcionen tal vez como se esperaba, precisamente en ese contexto de incertidumbre, de no saber cuándo exactamente vamos a regresar, qué es lo que va a pasar, vamos otra vez a retornar a la parte virtual, cómo va a permanecer esta parte virtual en nuestras vidas escolares y académicas. Entonces, estas preocupaciones se han estudiado por numerosos organismos, pero también por algunos autores, y van en cuanto a la pérdida de aprendizajes. ¿Cómo vamos a recuperar esos meses en los que los estudiantes han tenido diferentes niveles de acceso y también diferentes oportunidades para poder aprender o desaprender algunas cosas? Entonces, estos aspectos son situaciones que tenemos que considerar en este regreso. la parte de la deserción y abandono, cómo recuperamos a los estudiantes que tuvieron que abandonar la escuela por situaciones de salud de sus familiares, de pérdida de empleo, y cómo esto, pues obviamente, va afectando su formación académica y profesional. La regularización entre esta pérdida de aprendizajes y de por sí las brechas que ya venían trayendo algunos estudiantes, pues resulta también un aspecto sumamente relevante. El acceso y el uso de la tecnología que va a permanecer de manera latente en estas situaciones de nueva normalidad. El apoyo familiar, las crisis que se han dado y cómo impactan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las adaptaciones pedagógicas se anuncian, por ejemplo, en educación básica, algunas integraciones curriculares, pero también es necesario considerar lo elemental y considerar los aspectos pedagógicos en el cómo se va a trabajar esos contenidos que forman a los ciudadanos de la nueva normalidad. Y los aspectos, obviamente, metodológicos que conllevan no solamente usos de tecnología, sino también estrategias que van más allá de la parte de pasividad. En cuanto a las acciones, es importante también recuperar todas las experiencias que se tienen, tanto de docentes como estudiantes. Y esto se puede hacer, obviamente, a través de la internet, pero es importante que esas experiencias se analicen porque son un insumo para aprender de las crisis. El compartir las mejores prácticas y el también identificar estas oportunidades que los docentes y estudiantes han aprovechado para aprender de la crisis, nos da también un fractal de estrategias que pueden ayudar a mitigar esa pérdida de aprendizajes y que responden muchas veces al cómo le vamos a hacer. Esta parte también de integrar lo aprendido para enfrentar la nueva normalidad, tanto educativa como pedagógica. Y, ¿por qué no decirlo?, fortalecer las estrategias institucionales y nacionales que vienen dictadas por el gobierno o por los directivos de las instituciones educativas. Entonces, en ese aspecto, pues, consideramos sumamente necesario recuperar las experiencias, tanto de docentes como estudiantes, en los diferentes niveles educativos. Pues bien, les doy muchas gracias por la atención y, pues, bueno, los invito a continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las reflexiones en cuanto a lo pedagógico, Elvia. Procederemos ahora con reflexiones en torno a lo psicopedagógico y ahí agradeceré la participación de la doctora Simena Chau. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Qué gusto que nos volvemos a encontrar en este espacio de diálogo. Veo maestros que ya han estado en otros webinars, así es que me da muchísimo gusto que estén de regreso con nosotros el día de hoy. Y, pues, sí, ya comentaba Elvia acerca de este otro aspecto, que es el aspecto socio-afectivo, el aspecto que tiene que ver, pues, justamente con la parte psicosocial que nos ha tocado a todos vivir en estos momentos de pandemia, en estos momentos de lo que podemos llamar, sin lugar a dudas, una crisis que también tiene una dimensión psicoafectiva. Y en ese sentido, pues, yo quiero antes que nada agradecer a todos los compañeros, miembros de este equipo con el que estamos trabajando esta dimensión, para después hacer tres breves reflexiones. La primera en torno a esto de la crisis. Es decir, la crisis es un reto, pero también puede ser una oportunidad. Y en ese sentido, me parece que es importante entender que cuando surge una situación inesperada, de alta intensidad, como lo es esta situación de la pandemia, pues, lo que se generan en la mayoría de las personas son reacciones. Reacciones inmediatas que pueden ir de ligeras a graves, es decir, puede haber simplemente un malestar, pero podemos entrar también en una situación de estrés y de ansiedad, en tanto a que las condiciones de vida se ven comprometidas, primero que nada, pero también, digamos, el horizonte hacia el futuro, pues, se ve incierto. Y entonces, la manera en la que reaccionemos o tomemos acciones o respuestas al respecto va a determinar, de alguna manera, el bienestar emocional. Por supuesto que debiéramos también de saber que hay personas que tienen una capacidad de readaptación y resiliencia mayor y que entonces, en lugar de reaccionar, digamos, lo que toman acciones de participación, de conciencia, de colaboración y, por supuesto, de apoyo y cuidado, no solamente para sí mismo, sino para sus comunidades. Y es en esta combinación, en esta tensión entre reacción y acción, que es interesante analizar los efectos que esto ha dejado en la vida de todos nosotros y, por supuesto, en la vida educativa. Lo cierto es que de una crisis se puede también crecer y podemos aprender y podemos, sobre todo, revalorar aquello que quizá antes no lograbamos ver, pero que la propia crisis ha puesto al descubierto. Entonces, en ese sentido, compartir que las crisis, pues, muestran lo peor y lo mejor de nosotros y entonces que las personas hemos experimentado, hemos puesto a girar nuestra brújula emocional y hemos experimentado toda una serie de emociones a lo largo de estos casi ya seis meses en los que se declaró la pandemia y que, en algunos casos, algunas de estas emociones dificultan la adaptación o la reincorporación a esta nueva realidad, pero que hay otras emociones que lo facilitan. Y esto también tendríamos que saberlo en el ámbito educativo, porque, finalmente, buscaríamos que nuestros estudiantes y nosotros mismos docentes pudiéramos acompañar este proceso de formación hacia las emociones que lo facilitan, trabajar y enfatizar estas emociones de manera que pudiéramos salir avante. ¿Qué emociones nos ha dejado la pandemia? Bueno, pues, los primeros sondeos nos muestran que la mayoría de las personas reportan, sobre todo las personas adultas y los jóvenes, adolescentes, reportan haber sentido alguna de estas que se presentan acá en la pantalla, sobre todo estrés, miedo, ansiedad, confusión y tristeza. Pero después hay una granulación de emociones que llamaría yo disfóricas o aflictivas, que están girando en nuestros contextos, en nuestras ecologías cotidianas de convivencia y de, sobre todo, los que somos docentes, bueno, pues, que estarán presentes también, seguramente, entre nuestros estudiantes. Y es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué emociones nos genera regresar ahora a clases? Bueno, aquí también hay toda una serie de emociones diversas. Y quiero decirles que estos sondeos se hicieron, al menos en México, antes del anuncio que dio el secretario hace unos días, de que regresaríamos de manera a distancia. Seguramente estas emociones cambiarán con el tiempo, pero lo cierto es que los más jóvenes se sienten entusiasmados, tienen muchas ganas de ver a sus amigos, estar entre pares. Pero entre, vamos, de alguna manera, sondeando las emociones de las personas mayores, de los docentes, por ejemplo, mayores, esta es una encuesta que se aplicó, que aplicó Grupo Valora Consultores a Docentes, empezamos a ver que hay emociones también, igualmente que aquellas que nos ha dejado estos seis meses de encierro, aflictivas o disfóricas. Hay miedo, hay nerviosismo, hay angustia, y sobre todo miedo al contagio. ¿Qué tal que regresamos a las aulas y nos contagiar? Todo esto es importante, porque, sin duda, la manera en la que hacemos frente a estos cambios, a esta crisis, a esta pandemia, va a influir en el nivel de bienestar socioemocional, particularmente en la percepción subjetiva. Y es de esa percepción que podemos generar una crisis, es decir, sostener ese estadio o ese estado de malestar, o bien una oportunidad. Y en ese sentido, me gustaría nada más recordar que parte de lo que estamos sintiendo es estrés, y que el estrés es en sí mismo una crisis o una oportunidad. Se necesita un poquito de estrés para activarnos, para generar curiosidad, participación, etcétera. De otra manera, estamos en una actitud más bien pasiva, sin motivación y aburrida, pero demasiado estrés. Es decir, si ahora conjugamos la pandemia con otros tipos de estreses, por ejemplo, los estreses académicos que están por venir, ahora que reinicia el ciclo escolar, entonces vamos a acrecentar, por así decirlo, esta sensación de aflicción, y podríamos llegar incluso al bloqueo, es decir, a la falta de participación, y lo único que generaríamos ahí es totalmente un estado de distrés y de falta de bienestar emocional. Ya se habla incluso en ese sentido de que la pandemia trae consigo al menos dos pandemias más asociadas. Una pandemia que tiene que ver con la crisis económica que se va a propagar, pero una muy importante en este sentido del tema de bienestar socioemocional, que es una pandemia de salud mental. Todos hemos experimentado en algún momento en tratar de recombinar y de reajustar nuestras vidas a este distanciamiento y a estas condiciones de aislamiento. Hemos experimentado estrés, agotamiento, y en algunos casos incluso burnout. Particularmente en este estudio del CDC y también de la Organización Mundial de la Salud, se denotan a las mujeres con hijos pequeños y sobre todo profesoras que están dentro de los cuadros más afectados por estos estados crónicos de estrés, en donde se genera una suerte de ciclo de realimentación, en donde el estrés genera irritabilidad y la irritabilidad genera agotamiento mental, físico, emocional, que produce más irritabilidad y entonces se genera más estrés. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo paramos? ¿Cómo hacemos que esto no siga? Porque lo cierto es que si somos docentes o somos madres de familia y estamos en este estrés o en este estado de afectación emocional crónica, pues ciertamente no podremos hacer de esta crisis una oportunidad. Recordar también que para el aprendizaje, el estrés negativo, demasiado estrés, nos va a perder de las metas que queremos alcanzar. Cuando el organismo entra en estados de estrés agudos, incluso hay una especie de bloqueo mental que nos impide, por ejemplo, poner atención, por ejemplo, recordar información y por lo tanto resolver problemas. No alcanzamos las metas. Poquito estrés, no demasiado estrés para que podamos trabajar con nuestros estudiantes, porque recordemos que ya traemos este estrés heredado de la condición de crisis y pandemia. Y entonces, bueno, ¿cómo nos vamos sorteando esta situación entre crisis y oportunidad? Bueno, pues ante la crisis, resiliencia, resiliencia y empatía. ¿Y qué quiero decir con ello? Bueno, quiero decir que necesitamos reconstruir bienestar. En este momento es muy importante poner en la energía, sobre todo en el ámbito de la educación, a la reconstrucción del bienestar socioemocional y físico. Y entonces necesitamos trabajar la resiliencia física a través de los buenos hábitos, por así decirlo, de nutrición, de salud, de activación, de tener rutinas para dormir. Nuestros estudiantes seguramente en estos meses de vacaciones donde estuvieron en casa, pues perdieron estas rutinas, hay que recobrarlas. Y por supuesto, trabajar la resiliencia emocional. Necesitamos ponernos, como dicen, en una actitud en la que reevaluemos y sobre todo pensamientos catastróficos. Las distorsiones cognitivas son efectos de riesgo para la salud socioemocional. Y sobre todo, practicar también narrativas positivas, tanto en nosotros mismos como en nuestros estudiantes. La resiliencia se apoya, se resume en estas tres R's. Necesitamos trabajar como factores de protección al bienestar socioemocional, las relaciones, las rutinas y la regulación. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, necesitamos generar desde el punto de vista pedagógico actividades que generen conexión afectiva y también en las familias y también con nuestras amistades. Necesitamos parar ahora hacia un diálogo empático más que un diálogo instructor o una comunicación unidireccional, de manera que se genere esta cohesión de grupo y este sentido de comunidad que se ha roto naturalmente por el distanciamiento social. Generar rutinas, pero rutinas flexibles que incluyen incluso momentos para jugar y descansar y descansar, no solamente trabajar. Y finalmente la regulación emocional que es muy importante, muy importante porque nos hace aceptar primero que nada que podríamos estar en un momento de aflicción emocional, reflexionar sobre ello, compartir incluso con alguien, buscar el apoyo de otros para salir adelante y sobre todo sentir estas emociones aceptándolas sin juzgarlas. Este es un momento en donde es vital cultivar la compasión hacia nosotros mismos, por supuesto hacia los demás, pero hacia nosotros mismos y dentro de este cuidado de autorregulación también tomarnos momentos de calma en donde si practicamos alguna meditación, alguna yoga, algún mindfulness podamos respirar para calmar estas emociones que se exacerban ante todo lo que está por venir y que no tiene un horizonte cierto. Además, por supuesto, trabajar desde la coherencia grupal. Me parece que es el momento en el que los docentes, más que nunca, las escuelas y los estudiantes necesitamos establecer estas redes de apoyo mutuo, necesitamos ser receptivos porque todos pasamos por esta situación pero no todos hemos pasado igual y entonces necesitamos sintonizarnos como un efecto de protección a las vivencias que han vivido unos, y otros de manera que podamos generar redes de colaboración inteligentes para sortear todavía los retos que nos vienen. Creíamos que esto iba a ser momentáneo, creíamos que podía acabar rápido, la realidad es que hoy no sabemos cuándo va a terminar y hasta cuándo vamos a necesitar estar en estos nuevos estados de convivencia y sobre todo educativo. Bueno, finalmente, ¿cómo estamos trabajando nosotros esta, o cómo estamos recuperando todas estas experiencias que se han vivido a lo largo de este tiempo? Bueno, pues lo que hemos tratado de entender primero que nada es cómo podríamos definir el bienestar socioemocional y el bienestar socioemocional lo podemos definir en esta ecuación en la que sabemos que los factores de protección de alguna manera se contraponen a los factores de riesgo que ya hemos platicado y entonces en la medida en que los factores de riesgo son demasiados, es decir, hay más factores de riesgo que factores de protección, entonces el bienestar socioemocional se ve afectado negativamente. Si por el contrario encontramos que los factores de riesgo son menores y hay mayores factores de protección, entonces el bienestar emocional se sostiene, se estabiliza o bien incluso encuentra la posibilidad de crecimiento en tanto, por ejemplo, si cuento con el apoyo y la empatía y la posibilidad de acercamiento afectivo con otros a mi alrededor que me permiten de alguna manera canalizar esas emociones que se han gestado a lo largo de este tiempo. Pero si por el contrario lo que hay en mi entorno circundante inmediato es violencia o bien soy un consumidor de información y en particular no sin visión crítica si es falso o verdadero o si consumo enervantes empezando por la cafeína, es decir, ahora tomo más café que antes o ahora tomo más alcohol que antes, entonces ese bienestar socioemocional se va a ver en peligro, es decir, va a empezar a disminuir porque todos estos factores de riesgo de alguna manera van a sobreponerse a lo que pudiera haber de factores de protección. Nuestro trabajo desde la educación me parece a mí es generar factores de protección para nuestros estudiantes. Hay contextos en los que los estudiantes encontraban justamente el bienestar emocional en la escuela, no en casa y ahora que no hay escuela entonces están irremediablemente en casa y necesitamos desde donde estemos, desde la vía remota del internet o desde la vía remota de mandarnos mensajes a la antigüita por carta, apoyar a nuestros estudiantes a que puedan sentir que existe todavía, que está para ellos una mirada empática y un acompañamiento y apoyo que les permita regular sus emociones, sobre todo sus pensamientos catastróficos e ir construyendo herramientas de resiliencia para poder transitar de manera exitosa en estos tiempos inciertos. Y en ese sentido es importante tomar en consideración cuáles podrían ser algunos de estos factores de riesgo. Bueno, pues de los más comunes para empezar es el consumo de nervantes. Las encuestas tanto de la Secretaría de Salud como de la Organización Mundial de la Salud muestran que la gente ha aumentado el consumo de nervantes, vamos a decirle así, socialmente aceptados. La gente está tomando más alcohol y más café. Necesitamos bajarle porque si no, entonces vamos a entrar en un modo más irritable. Necesitamos considerar también el nivel de estrés en el que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo la carga, por ejemplo, de trabajo, la distribución de los quehaceres, la combinación entre ser padres, madres de familia y además desempeñarnos en nuestro trabajo, cómo manejamos la pérdida misma del trabajo, etcétera. Necesitamos estar alertas a estas situaciones de violencia que pueden ir desde el maltrato hasta la violencia psicológica o incluso la violencia física. El número de denuncias de violencia física en el país a raíz de la pandemia, a raíz del aislamiento social ha aumentado. Entonces necesitamos estar alertas y saber que estas condiciones que estamos viviendo nos pueden hacer propensos a situaciones de violencia. Pero hoy sobre todo enfatizar, decía yo, desde la educación los factores de protección. Trabajemos la educación emocional con nuestros estudiantes. Ayudémoslos y ayudémosnos desde el autocuidado a regular nuestras emociones. Generemos redes de apoyo, relaciones sociales positivas entre docentes con los estudiantes y promovamos entre los estudiantes que se pueda generar una red de comunicación. Si no hay internet, yo decía, lo podemos hacer a la antigüita, podemos mandarnos una postal, una carta, podemos hacer como el maestro aquel que nos enseñaba, Elvia, que llevaba las tareas, podemos generar también algún tipo de sistema de mensajería de manera que nos haga sentir que seguimos aquí, que hay una sana convivencia más allá de un distanciamiento tóxico. Pero también y sobre todo desde la educación trabajar la percepción de autoeficacia, de saber que somos capaces, capaces de seguir adelante y de construir un horizonte utópico que nos permita ir avante a pesar de la crisis y finalmente trabajar nuestra capacidad de adaptación. Seamos flexibles, cultivemos una mentalidad de cambio, no podemos insistir en mantenernos en el pasado porque hacia donde vamos todavía no hay un horizonte de certidumbre, de tal suerte que lo que sabíamos muy probablemente no nos sirva para lo que sigue. Aprendamos desde las prácticas presentes, desde lo que vamos viviendo y desde lo que hemos ido experimentando a través de estos meses de contingencia, de tal suerte que hacia el futuro podamos crear pues justamente una oportunidad de esta crisis que nos permita revalorar nuestra propia existencia, nuestra vida, pero también nuestro quehacer cotidiano, revaloremos cómo educamos, revaloremos por qué educamos, revaloremos a quiénes educamos y con quiénes convivimos. Y en ese sentido para terminar, pues si bien las crisis develan la fragilidad de un sistema, también las crisis son una oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora Chao. Bien, pues ya llevamos dos de las tres dimensiones que hemos estado platicando, la dimensión pedagógica y la dimensión psicoafectiva. Ahora toca turno de hablar de una tercera dimensión que también compele al regreso a clases que es la parte de tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación. Para eso cedo la palabra y la pantalla. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Qué gusto leer de tantos lugares que nos dicen que están aquí presentes. Pues esta dimensión que también va a ser muy importante para comentar y para su estudio es la dimensión tecnológica. Sabemos y se ha dicho ya que vivimos una situación sin precedentes eso pues ya casi no hay ni que decirlos. Y el impacto para el sistema de escuela ha sido enorme pues al considerarse las instituciones educativas como máximos puntos de contagio tras el surgimiento del COVID-19 pues ya están cerradas desde el día 23 de marzo. La UNESCO ya anunciaba en su página el mismo 24 de marzo que había 1.300 millones de estudiantes que se quedaban sin asistir a clase lo que supone casi el 90% total de estudiantes inscritos en 184 países que implantaron los cielos. Desde ese momento ministros y secretarios representantes de los sistemas educativos alrededor del mundo tomaron decisiones inmediatas para prevenir la pérdida del año y animaron a los docentes a dar soluciones innovadoras a través de la educación a distancia y a mantener muy importante la comunicación con alumnos y familias para tratar de aminorar el impacto de este cierre. Para hacer frente a esta situación pues se ampliaron las modalidades de educación a distancia se hizo una capacitación masiva de docentes se empezó la difusión de contenidos se alistaron las plataformas digitales repositorio cursos etcétera etcétera sin embargo pienso a veces que tal celeridad no había de otra ha sido una paradoja ha sido una paradoja porque llevamos hablando de las bondades de la educación a distancia de las bondades de la tecnología en el aprendizaje hace más de 20 años también ya se insistía hace tiempo de la importancia de la vinculación de la familia con la educación de los niños y con las autoridades escolares y ahora sí estas cuestiones que antes se encontraban pues resistencia en sus protagonistas llegaron de sopetón y por la fuerza a tal grado ha sido el cambio que con perplejidad nos planteamos ahora si esto es el fin de la escuela el fin de la educación el fin de los colegios tal y como los conocíamos es decir si después de esta sacudida vamos a regresar a un sistema totalmente tradicional pero bueno más allá de imaginar futuros que siempre es muy interesante lo que les quiero comentar los que le queramos comentar es esta pues a través de reportes que hemos leído ya sea periodístico los primeros artículos académicos lo que está sucediendo en México y alrededor del mundo porque tengo que insistir a veces vemos y muchas comunicaciones en nuestro país pero leyendo reportes de toda Latinoamérica de Estados Unidos de Suecia de Asia vemos que todos han enfrentado desafíos muy similar la tecnología es justamente la condición sin ecuadum para que se pueda dar la educación a distancia o el aprendizaje en casa es la condición necesaria pero sabemos que no es la suficiente hace mucho sabemos que claro estas maravillas tecnológicas pues se tienen que apoyar en un uso pedagógico de estas y en una en unos contenidos importantes pertinentes tiene que haber una capacitación y un desarrollo de los docentes en fin para que se pueda hablar de un proyecto educativo con tecnología pero volvemos a la tecnología además de la del desarrollo de docentes de los contenidos pertinentes la el proyecto pedagógico con tecnología se apoya también enteramos o no en la conectividad así que basándonos en estos lecturas y reportes que les mencionaba tanto académicos como periodísticos y a manera de una instantánea fotográfica podemos les puedo dar una pues una impresión de estos principales retos que han surgido el primero la desigualdad se ha puesto de manifiesto y la brecha digital pues ahora más que nunca la distribución del bien educativo depende totalmente de quién tiene qué dispositivos y acceso a cuáles plataformas y con qué ancho de banda se registre algunas personas han dicho bueno pero ha habido reportes en donde se registran millones de celulares en México en Argentina en Uruguay en Asia en Indonesia en muchos lugares pues sí pero esos celulares no siempre están listos para utilizarlos con la función educativa pues desde que se quedan sin crédito o tienen una capacidad limitada para transmitir datos aparte se reporta en muchos lugares que los padres carecen de información para hacer con sus hijos las tareas o simplemente no hay un lugar en casa para acompañarlos en el espíritu si bien ha sido evidente la escasa preparación de los profesores para crear ambientes virtuales para tener las competencias requeridas los profesores también se han limitado porque tienen que tomar en cuenta la capacidad tecnológica que hay en los hogares de sus alumnos como mencionó la doctora Elvia Garbuño que habló de la dimensión pedagógica los docentes en su mayoría hay que aplaudirles han sobrevivido han hecho lo que han podido ante tal emergencia haciendo uso de herramientas que ya tenían a mano tanto ellos como su salud llámese el celular los mensajitos por whatsapp y hasta el teléfono fijo también se leen los diversos reportes la preocupación de los aspectos emocionales de los que ya ha hablado la doctora Chao y me ha llamado la atención en entrevistas con docentes que ellos reportan mucho la sobrecarga de tareas y actividades que tienen que hacer en un día que en vez de durar cinco, seis o siete o ocho horas dura hasta doce de estar continuamente atendiendo alumnos y planeando las tareas igualmente en otros reportes padres de familia y alumnos se han quejado de que tienen un exceso de tareas y actividades que mandan los profesores en fin lo cierto es que los sistemas educativos en su mayoría y alrededor del mundo no estaban realmente preparados para la educación a distancia como tampoco hay que aceptarlo los alumnos estaban formados para tener la suficiente autonomía y responsabilidad de su propio aprendizaje ante estos desafíos es que emprendemos la investigación que este grupo de colegas en donde tengo el honor de estar incluida pues hoy presentamos porque pensamos que es necesario indagar muchas cuestiones aquí en nuestro país para poder precisamente delinear con detalle las acciones a servicio por ejemplo qué rubros y acciones pues cómo mejorar la educación a distancia cómo tener un esquema más sólido que ofrezca acceso a internet financiado por el Estado para que se puedan entregar los servicios educativos porque así como se considera parte de un plantel inmobiliario creo que se debe de considerar internet y la conectividad también tenemos que precisar otros elementos que deben de estar alineados tales como la capacitación de los profesores en educación a distancia las herramientas y que existan las herramientas digitales en todos los rincones del país y tener un contexto social que garantice el bienestar físico y emocional de los alumnos hay que precisar las competencias en las que se habrá de trabajar tanto para alumnos como para profesores pues el aprendizaje sabemos todos no sólo es transmitir conocimiento sino el diseñar el material adecuado contar con los recursos tecnológicos que permitan al estudiante a la par de desarrollar aprendizajes pues que esté acompañado y motivado en fin es conocer a fondo esta dimensión tecnológica para emplearla de manera creativa e innovadora en el enseñar y en el aprender muy importante también nos dará la investigación que emprendemos elementos necesarios para caminar hacia un alumno más empoderado que tome un rol más activo en su aprendizaje que sea colaborador y constructor de conocimiento y que trabaje de manera independiente tenemos que pensar en cómo preparar escuelas que puedan ofrecer esta experiencia académica virtual de una manera completa vuelvo a repetir con todos los dispositivos electrónicos pero también con la preparación pedagógica de cómo diseñar las lecciones en línea y que a la par se vaya fomentando una cultura de aprendizaje tecnológico pensamos que así como la pandemia transformó la higiene de la interacción social esto puede ser una oportunidad que genere cambios para transformar el enseñar y el aprender pues más quisiera darle la palabra a mis colegas de la dimensión tecnológica que les van a hablar de cómo se inserta esto en el cuestionario y en la investigación Muchas gracias doctora Pilar Bueno pues como lo comentaba básicamente lo que presentamos en esta parte de la dimensión es un compendio a priori de lo que fueron a grandes rasgos investigaciones y reportes de diferentes actores educativos en cuanto a lo que sucedió cuando la pandemia pues llegó de súbito y cómo fue que muchos de estos actuaron ante los cambios que vinieron a suscitarse voy a hablarles un poco sobre estas experiencias tanto en un nivel un poco más administrativo como desde los docentes y las familias pues en un primer momento a través de un comunicado de la Secretaría de Educación Pública llegó lo que es Aprende en Casa que fue esta iniciativa del gobierno federal para que el curso escolar no se perdiera aunque los estudiantes continuaran con sus clases a través de los diferentes medios en los cuales contaba el estado en ese momento pues eran 36 estaciones de radio 40 canales de televisión los diferentes bueno incluso empezó lo que fue la capacitación de 937 mil profesores a través de las herramientas de Google Suite y bueno pues con eso arrancó un poco la resolución de los problemas que la pandemia ocasionó al no acudir a las escuelas a través del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Equidad conocemos algunos datos a priori de cómo es que se resuelve Aprende en Casa ¿no? como podríamos decir que sólo un 60% de las personas que se encuestaron conocían este programa la o sea que pasaban los programas educativos a través de la televisión y que los niños o los educandos podían a través de ellos empezar a hacer tareas y los profesores las recolectaban al final de la semana las principales fallas que se reportaron era que pues no tenían a lo mejor computadora o internet para seguir las indicaciones de los profesores falta de libros o material didáctico y sobre todo el acompañamiento el acompañamiento que hace un docente día con día al estar en el aula o la la falta que podía haber hecho el padre de familia al no saber explicar los contenidos porque podía tener material pero no saber hacerlos llegar al educando por otro lado también en un estudio que hizo el banco interamericano y el tecnológico de Monterrey se dice que tres de cuatro docentes no se sienten preparados para utilizar las tecnologías e incorporarlas a su práctica docente aquellos que la usan o aquellos que si la incorporan pues tienen algunas otras peripecias que puede ser el uso de licencias de programas para poder ser mucho más eficaces como lo podría haber sido Zoom en su momento que 40 minutos de sesión y salte y volvete a meter para que podamos continuar con la clase o algunas instituciones si compraban las licencias y se las daban a los profesores para que las clases continuaran sin ningún problema la conexión a internet la velocidad por la cual podían ellos navegar y que no se vieran interrumpidas las actividades esa también era una de las preocupaciones con las cuales los profesores pues no sabían si podían o no utilizar otros medios más didácticos utilizando tecnologías por la parte de los estudiantes aquellos que no tenían una conexión a internet o no contaban con el material como una computadora o un celular o su comunidad pues no tenía estas posibilidades pues iban disminuyendo su participación lo que provocaba una erosión académica y especialmente pues aquellos que vivían en zonas rurales o zonas alejadas de una zona urbana entonces tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas podríamos hablar que esto sucedió de manera muy general una columna reciente nuestra vicerectora académica de la universidad iberoamericana la doctora Silvia Schmelke hablaba que habría que reestructurar los modelos educativos de las instituciones de educación superior porque como bien decía la doctora Chao no sabemos cuándo vamos a volver a lo que nosotros creemos normal o como es la antigua escuela plantear nuevas medidas para que pues las aulas lleguen a las personas los aprendizajes lleguen a las personas y los retos para un futuro inmediato va a ser ser conscientes de que el valor de la presencialidad ¿no? que a lo mejor teníamos lo teníamos de lado por hecho todos los días no le dábamos el valor que necesitaban que la tecnología educativa es solo un instrumento más que eso es el medio más que el fin para hacer llegar a los estudiantes pues lo que puede ser el aprendizaje el conocimiento el estar el acompañamiento sobre todo en este caso que figura el docente y pues sobre todo también la formación y capacitación de profesores en herramientas tecnológicas ¿no? cómo adaptar su práctica docente a través de lo que pueden ser las disponibilidades de todas las herramientas que puedan encontrar en la red y bueno digamos a grandes rasgos o a priori esto fue lo que nos encontramos para después más minuciosamente construir ciertos preguntas realmente saber qué estaba sucediendo con las tecnologías con los profesores y con los educados esto sería todo de mi parte le cedo la palabra a mi compañero el maestro Carlos Luis bien por el orden de presentación platicamos con el maestro Carlos vamos a hacer una presentación primero de otro documentito y ahorita pasamos con él pues como se dan cuenta hasta ahorita hemos hablado de tres grandes dimensiones la parte entonces pedagógica la parte psicoafectiva y la parte de tecnología educativa y en ese sentido lo que queremos hacer ahora si la persona que está compartiendo pantalla pudiera dejar de compartir rapidísimo se los agradecería gracias entonces en ese sentido lo que vamos a hacer ahora es hacerles la presentación como tal de un proyecto que nos va a permitir aterrizar todo esto que ustedes han estado que hemos estado platicando hasta este momento entonces en ese sentido me voy a permitir compartir rapidísimo para platicarles acerca de este proyecto en un segundo que esta cosa presente y pues comentarles que este proyecto como tal es un proyecto que se lleva desarrollando desde hace desde hace ya un buen rato específicamente estamos hablando de hace tres meses que inició dos, tres meses que inició la pandemia y pues la finalidad como tal de esta de este proyecto es realizar una evaluación diagnóstica como tal de estas tres dimensiones de la parte psicológica psicoafectiva de la parte pedagógica y de la parte también de tecnología educativa en docentes y estudiantes tanto de educación básica como de educación superior en ese sentido justo lo que les voy a presentar en este momento es el proyecto como tal que estamos trabajando entre seis diferentes instituciones junto con la colaboración de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y mencionarle las instituciones que estamos participando en este proyecto de evaluación diagnóstica de investigación también que es la Universidad Panamericana la Universidad Anáhuac la Universidad Iberoamericana Puebla la Universidad Autónoma de Guerrero la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la Universidad Nacional Autónoma de México específicamente con la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y tenemos también el apoyo del CONACYT entonces en ese sentido me gustaría presentarles rapidísimo justo este proyecto como ustedes vieron somos un equipo que está conformado por varios académicos de diferentes instituciones que estamos colaborando y articulando justo la idea de una investigación y diagnóstico que sirva para ustedes para realizar un primer acercamiento al estado como tal de la educación en este momento que reiniciamos clases en la dimensión pedagógica la dimensión psicoafectiva y la dimensión de tecnología en educación y pues bueno para ello comentarles que justo lo que queremos es analizar el aprendizaje y bienestar socioemocional de los estudiantes a partir de cómo es que los estudiantes y docentes utilizan estrategias didácticas y tecnológicas durante este periodo de la contingencia entonces para ello justo lo que hemos realizado es un diseño de instrumentos que buscan justo diagnosticar o generar un punto de partida en estas tres dimensiones lo pedagógico lo psicoafectivo y la tecnología para posteriormente realizar un análisis de datos y difundir justo los resultados para ello mencionarles que tenemos o los instrumentos que estamos desarrollando son o desarrollamos son para educación básica y educación superior educación básica desde primaria alta es decir desde cuarto de primaria y justo lo que hicimos son un total de cuatro cuestionarios que son un cuestionario para docentes de educación básica uno para estudiantes de educación básica uno para docentes de educación superior y uno para estudiantes de educación superior lo que venemos a presentarles justo es el instrumento que ya tenemos listo en este momento que es el instrumento de docentes de educación básica cuyo periodo de aplicación les queremos proponer en agosto y septiembre y también existe la posibilidad de que si ustedes de manera institucional se aplique el instrumento se les regala se les brinda un diagnóstico digamos general para toda la institución en estas cuatro en estas tres dimensiones en ese sentido como ustedes han visto esto es los diferentes elementos que se están evaluando en estos instrumentos que es lo pedagógico lo psicoafectivo y la tecnología en lo pedagógico estamos evaluando la adaptación a la planeación cómo se dan las clases durante contingencia cómo evaluamos a los estudiantes y a sus aprendizajes y qué reflexión realizan los profesores durante este periodo en lo psicoafectivo como ya explicó también la doctora Chau ahí estamos vamos a tratar de conocer el riesgo psicoafectivo conductual la capacidad de resiliencia de revolución emocional y de afrontamiento durante este periodo de crisis y finalmente en la parte tecnológica como ya presentó la doctora Baptista lo que buscamos es hacer conocer en particular cuál es la cultura sobre la tecnología que tienen docentes y estudiantes la infraestructura con la que dicen contar la posibilidad de usarla cómo están comunicándose y contactándose con los estudiantes y también queremos hacerlo un benchmark con los estándares de desempeño según el Issste que es el Instituto Internacional de Estándares en Tecnología Educativa todo esto lo que estamos haciendo como ya vieron son cuatro instrumentos y al finalizar el instrumento el docente una vez que lo responde y el estudiante una vez que lo responde le llega a su correo electrónico si es que el docente y estudiante desea participar le llega a su correo electrónico un breve diagnóstico acerca de su situación en estas tres dimensiones la dimensión pedagógica la parte psicoafectiva y la parte la parte de tecnología educativa para las instituciones que lo hagan de manera general para docentes y estudiantes además se les envía un diagnóstico institucional sobre estas dimensiones como un ejemplo rapidísimo del instrumento que ya tenemos listo y que de hecho ustedes ya pueden empezar a contestarlo al día de hoy es el instrumento para educación básica profesores y docentes en ese sentido el docente lo que hace es entra como tal a la página del instrumento lo contesta y si al final deja su correo electrónico le va a llegar literalmente al correo electrónico como se ve en la imagen superior derecha le va a llegar un correo con sus resultados específicos de la evaluación de estas tres dimensiones y al momento de darle clic va a tener los resultados de la aplicación este es un ejemplo como tal de un reporte todo esto es completamente gratuito justo nosotros somos investigadores de diferentes universidades y la manera en que nosotros también podemos trabajar en esto o nuestra retribución como tal es la posibilidad de generar análisis y conocimiento en ningún momento esto es muy importante todos los datos que se recopilan son totalmente confidenciales y anónimos nunca se pide el nombre ni manera de identificar a los docentes es completamente anónimo y al final cuando ustedes le dan clic a los reportes les va a entregar como tal un reporte personalizado para cada profesor de manera inmediata no se tienen que esperar más que 30 segundos en lo que llega el correo electrónico que habla acerca de estas tres dimensiones la parte pedagógica donde viene su nivel de desarrollo con cada una de las subdimensiones que estamos platicando y cómo está su nivel de desarrollo en cada una de estas subdimensiones de igual manera se les brinda como tal una manera de resumen unas gráficas que les permiten ver en cada una de las dimensiones y subdimensiones que hemos estado platicando cómo es que ustedes están y finalmente también ahí se les hace unas breves recomendaciones dependiendo de estas tres dimensiones y cómo ustedes contestaron el instrumento en el caso de que nos estén escuchando aquí instituciones o personas que representan instituciones para las instituciones de educación básica lo único que les pedimos es que los docentes al momento de responder el instrumento puedan escribir como tal la clave del centro escolar de trabajo si le escriben nosotros al final juntamos y filtramos y a la persona que sea responsable de la institución le devolvemos todos los resultados no individuales de los estudiantes y de los profesores sino globales digamos hacer un diagnóstico en estas tres dimensiones de toda su planta docente y de todos los estudiantes desde cuarto de primaria hasta hasta el último año de bachillerato o en el caso de educación superior licenciatura y posgrado en el caso de que alguna institución de educación superior quiera unirse a este proyecto nosotros lo que hacemos es cargamos como tal el nombre de la institución y el docente lo único que hace es indica a qué institución pertenece al finalizar igual nosotros enviamos a la persona responsable como tal un informe en particular en estas tres dimensiones aquí igual se las compartimos por el chat hay algunas ligas que les compartimos que es la página oficial de la investigación donde ustedes pueden conocer mucho más acerca de esto si alguien en particular como institución quiere inscribir a su institución esa es la liga para poder inscribir de manera formal a las instituciones el cuestionario que ya pueden ustedes contestar y pueden obtener como tal su diagnóstico de manera inmediata es esta liga que igual se las compartimos ahorita en el chat y finalmente tenemos ahí un mail list de docentes en el caso de los docentes de educación superior que no tenemos en este momento todavía el instrumento sino hasta la siguiente semana pueden inscribirse igual a la liga de los webinars y ahí les haremos entrega como tal de la liga entonces pues sin más nada más mencionarles justo que este es un esfuerzo de verdad que estamos haciendo seis instituciones no tienen ningún tipo de o sea las instituciones como investigadores lo que estamos buscando es la generación del conocimiento y en este sentido también el producto es regresar a las personas que contesten los diferentes los diferentes instrumentos un insumo que sea útil también para partir y realizar una evaluación diagnóstica para la educación en contingencia ahora que estamos regresando justo a esta nueva normalidad por llamarlo de alguna manera entonces sin más voy a dejar de compartir la pantalla comparto también todo esto del diagnóstico y de los links en el chat y comentarles que tenemos algunas preguntas y respuestas ahorita en un segundito voy a copiar y pegar los links del diagnóstico y demás en el chat por si quieren y vamos a ver algunas de las preguntas que dicen y mientras que las formulo vamos a dar espacio a que las respondan y copio y pego las links en el chat para las personas que quieran realizar su diagnóstico docente en específico ahorita recuerden que tenemos desarrollado el de educación básica dice voy a leer algunas dice si hubiera una crisis emocional de un docente serio perdón es que la redacción si hubiera una crisis emocional de un docente sería pertinente continuar trabajando con los alumnos como si no estuviera pasando nada ser algo contraproducente o no ya que si se sufre mucho estrés o trastornos de sueño otra pregunta es ustedes qué opinan sobre el uso de exceso de tecnología en los niños y adolescentes ya que hay mucha violencia o factores no adecuados que pueden aprender por sí solos y es un riesgo y una tercera dice cómo se puede compartir con ustedes algunas actividades que realizamos que tuvimos buenos resultados por ejemplo apliqué una actividad llamada realizando un postre con mamá y papá para el tema sentido del gusto y el olfato acompañado de un cuestionario donde realizamos el tema con la actividad comentarles también que digo de este último punto y ahorita doy espacio a que mis colegas puedan compartir los comentarios de las dos preguntas anteriores que también estamos organizando un hasta cierto punto medio donde ustedes van a poder compartir justo estas prácticas y demás entonces estamos viendo si se organiza justo como manera de espacio para compartir o de concurso en eso estamos trabajando y obviamente vamos a estarlos informando no sé si tengan algún comentario de las dos preguntas que están por acá y bueno la pregunta sobre el estado de salud mental de un profesor o de cualquiera de nosotros me parece que es un tema sensible lo primero que necesitamos es no juzgar muy importante en estos tiempos hay personas que están viviendo situaciones de malestar psicoafectivo de bienestar socioemocional comprometido que se derivan de esta situación específica y luego también hay personas que ya traían algunas situaciones previas que se han implementado o se han vuelto más sensibles a raíz de esta situación y en ese sentido es importantísimo no juzgar para que podamos invitar a esa persona a que busque el apoyo adecuado que busque un apoyo especializado por especialistas de la salud mental y psicólogos de tal suerte que se puedan atender previo a que pueda volver a regresar al trabajo con los estudiantes para que nosotros podamos asegurar el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes necesitamos primero generar todas las estrategias de autocuidado que sean necesarias incluido el apoyo especializado y en tanto a la cuestión que preguntaban sobre la violencia y los medios digitales el medio no es lo que genera la violencia el miedo puede ser un potenciador de un contexto donde ya existen algunas situaciones previas que pudieran acentuar probablemente lo que suceda en términos de violencia entonces necesitamos estar atentos no solamente al tipo de información o el tipo de consumo que hacen nuestros hijos nuestros estudiantes de los medios digitales sino sobre todo estar alertas estar atentos a las condiciones del contexto de contención de jóvenes y niños desde el punto de vista socioemocional lo que es muy importante es diferir los tiempos del consumo digital no podemos tener niños tomando clase ocho horas seis horas cinco horas seguidas porque eso sí afecta no solamente las funciones afectivas las funciones cognitivas las funciones perceptuales la visión entonces necesitamos diferir las clases que puedan tener una sesión en el medio digital que no tenga una duración más larga de una hora a una hora y cuarto y después hacer otro tipo de actividades que no les implique estar en este consumo de información digital y por supuesto esto con la edad cambia mi sugerencia sería que el uso de la tecnología se haga para generar interactividad sobre todo el uso de estas plataformas de comunicación a distancia usémoslo para generar interactividad que no sea para dar cátedra frontal a nuestros estudiantes sino para generar o estimular por ejemplo el diálogo y la resolución conjunta de problemas y promovamos un uso responsable y crítico de los medios de información digital enseñemos a nuestros estudiantes a nuestros hijos nosotros mismos a reconocer las fuentes y la fiabilidad con la que se reporta lo que estamos consumiendo tanto en redes sociales como en otros medios informáticos es el hecho de estar utilizando el instrumento o la herramienta sino también lo que haces con ella y lo que recibes de ella entonces esa parte de la dosificación del tiempo que algunos colegas están aquí preguntando en el chat cuánto sería el tiempo ideal también tiene que ver mucho con cómo haces tus adaptaciones pedagógicas y sobre todo cuál es la finalidad de esa actividad aquí el problema que se ha tenido es que se ha realizado una actividad muy mecánica en el sentido de pensar que si pasan cinco horas en el salón de clases pues tendrían que pasar también cinco horas en frente de una computadora o en frente de una pantalla de televisión lo cual de antemano pues es lo que ha generado muchísimas reacciones negativas o no tan positivas a estas circunstancias de contingencia entonces en la parte pedagógica lo que puedo comentar es que en el diseño de actividades en la adaptación que se precisa y en las metodologías tendríamos que considerar esa armonía de la que hablaba Simena la parte socioemocional el uso obviamente de la tecnología que yo me imagino que Pilar nos lo va a ampliar más y sobre todo también la intencionalidad formativa qué es lo que queremos lograr cuáles son las habilidades o cuál sería el perfil al cual le queremos apostar y creo que ahí es precisamente donde como docentes tenemos un gran mundo de oportunidades para empezar a generar metodologías en las que los estudiantes aprendan más de la parte también de la cuestión doméstica aprovechando el hecho de que están confinados en sus casas y también aprendan más de las personas con las que están confinados entiéndase sus abuelitos sus papás y que también se dé esa oportunidad de conectar su contexto con los contenidos de aprendizaje entonces las edades son sumamente importantes pero también tomen en cuenta que nosotros como docentes estar todo el tiempo frente a una pantalla y todo el tiempo calificando o dando una clase magistral que se ha dado así pues también implica un riesgo tanto a nuestro propio nivel socioemocional como también de salud entonces es importante que veamos que la pedagogía puede abonar tanto a un bienestar tanto del docente como del estudiante gracias sí muchas gracias yo lo que quiero añadir a esta pregunta y creo que hay otras también de sobre los diferentes medios y contenidos digitales es que hay una gran oportunidad ahora de que ustedes docentes inculquen enseñen más el uso responsable de las TIC el uso responsable de las tecnologías y todos esos conceptos de ciudadanía digital sabemos que la tecnología jamás va a reemplazar la sensación en la escuela el estar interactuando personalmente el tener a otros amigos jamás lo va a a reemplazar sin embargo porque pues en la escuela finalmente es donde los niños y jóvenes aprenden a ser ciudadanos sin embargo aquí hay una oportunidad de enseñar ciudadanía digital no hace mucho hace un año nos hicimos un estudio del entorno mediático de los niños de la ciudad de México y miren había verdaderamente un divorcio entre el consumo de medios digitales ya sea a través de los youtubers de plataformas de series de diferentes consumos culturales que hace la cultura juvenil y lo que ellos consideran los chicos académicos que es hacer los trabajos en la escuela etc. aquí tenemos la oportunidad de que esto se fusione van a seguir consumiendo algo de sus cosas favoritas ya sea desde videojuegos hasta los youtubers pero también enseñándose como las tecnologías pueden ser un apoyo máximo para aprender para ser un aprendiz para toda la vida en este sentido yo veo una oportunidad muy grande porque aunque los niños y los jóvenes los veamos como los nativos digitales y muy versados en el uso de la tecnología son los docentes quienes instauran esos contenidos y contextos de uso ético de qué significa ser responsable lo decía ya la doctora Chao qué significa verificar las fuentes las buenas los buenos contenidos no tiene nada de malo divertirse lo hacemos los adultos también pero siempre tiene que se puede ir a una como oportunidad de instaurar rumbo y compás al uso de todas esas tecnologías gracias perfecto muchísimas gracias pues si les parece lo que voy a hacer rapidísimo es igual un brevísimo comercial y vuelvo a leer algunas otras de las preguntas que hay también comentarles que en el chat les estoy compartiendo de una vez además de que se los vamos a mandar como siempre por el mail list y también a través de twitter les estoy compartiendo la presentación del proyecto de investigación las demás presentaciones se las haremos llegar por mail list y por el twitter pues comentarles también que ya tenemos vamos a continuar con las sesiones de webinars ya tenemos confirmación justo del siguiente webinar que aprovecho para comentarles que va a ser tuvimos la suerte de que nos aceptara el doctor Rafael vizquerra el día 20 de este mes a las 12 horas para quienes no los conozcan él es presidente de la red internacional de educación emocional y del bienestar no sé si lo dije bien doctora chao este él nos va a estar acompañando justo hablando acerca bueno desde España nos va a estar acompañando acerca de algunas reflexiones en torno a esta cuestión socioemocional para la educación en la virtualidad entonces voy a seguir leyendo una última ronda de preguntas y como ya saben para los que me están preguntando aquí cómo puedo seguir participando en los webinars igual a través de twitter o a través de este o a través de el mail list que les vuelvo a poner en un momento más ahí se pueden ustedes inscribir o pueden este seguir en twitter a un servidor y con mucho gusto ahí este se van difundiendo los diferentes webinars dice algunas preguntas ¿cómo se puede compartir con ustedes algunas ah bueno esa ya la habíamos leído dice derivado de la modalidad en línea cómo se va a dar inicio al ciclo escolar cómo se puede realizar el diagnóstico de los alumnos y su contexto considerando que hay algunos que carecen de medios y se tiene poca comunicación con ellas ¿cómo puedo conseguir evaluaciones diagnósticas? bueno les estamos dando literalmente una evaluación diagnóstica para que ustedes puedan utilizarlo completamente gratuita sin ningún tipo de fin comercial ni nada dada la situación de la pandemia los papás estamos más relacionados con los hijos en sus tareas y resulta que nos presionamos exaltamos estresamos por las situaciones de tareas o trabajos en electrónico o manejo de sistemas y en ocasiones los hijos manejan mejor las herramientas tecnológicas que los papás pero ahí queremos estar para que hagan las actividades bien ¿cómo manejar esta situación y dejar que los hijos tomen sus decisiones? ¿cómo se podría lograrlo de recortar la brecha de colección? se comentó que con internet financiado por el estado pero los aparatos ya sea celular o laptop también se debería incluir esto último para la doctora Chao ¿qué tiempo se recomienda para las clases en línea para niños de primaria y no perder su atención? hay padres que se quejan por la cantidad de horas y uno último buenos días mi duda es ¿cómo crear estos factores de protección para nuestros estudiantes a distancia? porque se sabe que hay que hacerlo pero ¿cómo pasarlo a la práctica? gracias adelante pues creo que a mí me tocan las últimas dos entonces no sé si alguien más quiere empezar sino pues las últimas dos yo creo que el tiempo de pantallas de trabajo digamos académico recomendable los niños tienen un span de atención que va cambiando con la edad pero digamos en promedio a los chicos de educación básica óptimos son 40 minutos en realidad es decir así como para realmente tenerlos en el trabajo pero yo quisiera reiterar algo que ya se dijo que es que las plataformas de comunicación virtual síncrona como lo que estamos haciendo ahora las tendríamos que aprovechar para trabajar de manera interactiva participativa no para hacer una docencia frontal en la que estemos el profesor hablando durante 40 minutos o una hora dando la clase yo creo que hay otros medios más eficaces para transmitir contenidos en términos en términos de definiciones en términos de descriptores y debiéramos de utilizar este medio para trabajar en conjunto con los estudiantes justamente para crear primero que nada el sentido de grupo pero segundo que nada el sentido de participación porque eso es lo que le va a dar agencia al estudiante de saber que él puede hacerse cargo en una buena parte de su proceso formativo si los dejamos solamente como espectadores pasivos vamos a perder un poco de la potencialidad que tiene una herramienta como esta entonces yo sugiero que hagamos tiempos dispersos de trabajo colaborativo en plataformas de interactividad síncrona trabajo asíncrono que tenga que ver con investigar que tenga que ver con crear con hacer con encuestar con generar insumos pero también para revisar para poder leer para poder ver videos acerca de ciertos conceptos o cierta información que tiene que ver con el espacio y entonces regresar al espacio a lo mejor en el mismo día tener tres sesiones diferidas para regresar y comentar lo que se investigó lo que se dio lo que se trabajó lo que se produjo etcétera esa sería como mi recomendación en el uso de estos medios o de pantalla y en términos de los factores de protección yo creo que si lo que queremos es proteger el bienestar emocional de nuestros estudiantes desde la educación desde la docencia tenemos que justamente generar estos intervalos en donde por un lado trabajamos pero luego también generamos actividades de ocio de emancipación de diversión de juego y después trabajamos actividades de introspección por eso decía yo es importante trabajar la educación emocional y sus componentes trabajar junto con los estudiantes por ejemplo el reconocimiento a los estados de ánimo empezar preguntándoles cómo se sienten cómo están el día de hoy de manera que nos puedan compartir el estado de bienestar en el que se encuentran y nosotros ajustar el trabajo y la dinámica de clase en relación a esos estados me parece que es importantísimo también promover la activación de nuestros estudiantes y podemos hacerlo de manera muy sencilla aquí en el frente a la frente a la cámara ¿verdad? proponiendo actividades por ejemplo de estiramientos de yoga de equilibrio que les permitan activar el cuerpo al mismo tiempo que activan la atención al mismo tiempo que compartimos en grupo una situación colectiva digamos que nos activa y yo creo que este es el momento pues más propicio para generar un entrelazamiento entre el aprendizaje y el juego jugar enseña y entonces podemos generar dinámicas de juego para aprender las habilidades y los conceptos claves podemos aprender a escribir historias podemos aprender a hacer por ejemplo un juego de roles en Zoom cada quien interpreta a una persona y tiene que exponer el caso o el punto de vista de ese personaje yo creo que es un momento increíble para experimentar para atrevernos de manera que podamos fortalecer el aprendizaje y que no sea necesariamente desde esta versión tradicional de la exposición frontal y quisiera retomar esto último que dijo Simena porque tiene mucho que ver con tres aspectos que nos atañen mucho en nuestra labor como docentes el primero son las estrategias las estrategias de enseñanza de aprendizaje y obviamente tenemos que replantearlas ¿no? esto implica sí meter elementos del juego sí meter cuestiones de aspectos socioemocionales pero también conectar es importante identificar los contenidos clave los contenidos más relevantes y también identificar sobre todo las intenciones o sea cómo vamos a formar ahora a los niños a las niñas a los adolescentes y a los jóvenes para esta incertidumbre o sea incertidumbre que nosotros mismos como docentes pues estamos padeciendo pero necesitamos empezar a desarrollar esas habilidades de resiliencia esas habilidades de indagación fortalecer la parte de pensamiento crítico y todas nuestras estrategias didácticas o pedagógico didácticas o tecnopedagógicas tienen que ir ligados también con esa parte y obviamente la parte de los contenidos hay muchas experiencias en UNESCO en donde por ejemplo a partir de que hay una contingencia como en este caso fue sanitaria pero también en otros países ha habido terremotos que han generado catástrofes tremendas y se replantean los contenidos de aprendizaje entonces si puedes enseñar las habilidades básicas o sea obviamente aritméticas matemáticas pero que más o sea que más de los contenidos de una asignatura es relevante para que un estudiante pueda trascender a esta situación y pueda ser resiliente y prepararse para las que vienen entonces estamos en esos retos yo sigo poniendo la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible en los contenidos porque hoy más que nunca nos han cimbrado estas circunstancias y hemos padecido los efectos entonces creo que es importante tratar de conectar los contenidos con los objetivos pero también tomen en cuenta la parte que comentaba la doctora Ximena la parte personal cómo los intereses las necesidades las expectativas y las pasiones de las personas pueden conectarse en las estrategias didácticas sin necesidad de que nosotros estemos los 100 minutos que veo por ahí a lo mejor en la pantalla entonces hay muchas formas y muchas estrategias colaborativas que pueden hacer los chicos pese a la distancia afortunadamente hay plataformas para eso hay juegos para eso y bueno yo dejaría que la doctora Pilar ampliara y más esta parte tecnológica en la parte de la evaluación eso va a implicar que también vayamos moviendo y siendo más flexibles en una evaluación no centrada en que yo como docente tenga que calificar todas las 50 tareas o tenga que hacer diferentes rúbricas para cada actividad tenemos que flexibilizar los instrumentos de evaluación pero también las formas de evaluación la participación de los estudiantes en la evaluación tener esa apertura también y ampliar en este caso la confianza y la responsabilidad que le damos a los alumnos para trabajar la autogestión hasta ahorita los padres han estado pero me preguntaba alguien más qué pasa cuando los papás tienen que regresar a trabajar y en ese aspecto pues va a haber esa situación que también como docentes podemos inferir a través de la autogestión y la responsabilidad y la parte reflexiva la parte de la metacognición y de reflexionar sobre los trabajos que van haciendo el que aprendieron el que cambiarían el cómo se sienten con ese trabajo que realizaron el qué tan útil les puede ser pues es algo que también puede formar parte de nuestros instrumentos de evaluación y de nuestras estrategias pedagógico-didácticas gracias sí gracias a mí me gustaría más bien que el maestro Carlos Covarrubias ampliar esta parte tecnológica por favor hola buenos días hay una pregunta por ahí que nos hace Rubén Sánchez que dice cómo podría lograr lo de recortar la brecha de colección me imagino que es como la brecha digital que existe se comentó que con internet financiado por el estado pues los aparatos ya se aceleraron laptop también se debería incluir esto último yo creo que lo primero es que tenemos que estar bien conscientes de que esto es un proceso que lleva mucho tiempo es un proceso a mediano largo plazo cada quien tiene que hacer su parte los docentes las autoridades los líderes de instituciones tienen que capacitarse tienen que aunque no esté enfrente al grupo tienen que conocer que existen herramientas hoy en día para todo para evaluar para aplicar distintas estrategias y también la capacitación justamente en las estrategias pedagógicas para qué para poder conjuntar toda la parte tecnológica con la parte pedagógica y entonces proponer estrategias o aplicar estrategias que ya están probadas hay que siempre cuidar cosas que ya han mencionado las doctoras que las actividades tienen que ser interactivas orientadas a objetivos orientadas a una evaluación formativa que son cosas que a veces se olvidan en la práctica docente por la inercia y pues la conjunción de todo esto el involucramiento de los padres también es bien importante ellos al día de hoy pues muchos son muy comprometidos están al pendiente pero tienen que seguir en esa en ese rol de estar involucrados en la educación ya que pues la educación es un conjunto de todo entonces sumado a todo esto creo que en un mediano plazo se va a ir reduciendo la brecha digital este se está o sea actualmente se está reduciendo pero pues bueno hay que esperar y trabajar para que sea en un corto plazo en mediano plazo pues muchísimas gracias Carlos no sé si alguien más quiera comentar y damos el cierre yo nada más quisiera porque hay varias preguntas que tienen esa duda el el instrumento para educación básica va para cuarto quinto y sexto de primaria lo que vendría siendo primaria alta secundaria y educación media superior sí entonces este igual por ahí nuevamente les compartimos la liga a los docentes este que ya tenemos ahorita listo y la siguiente semana les compartiremos la liga también para estudiantes tanto de educación básica como superior y de docentes de educación superior que nos hace falta pues de verdad a todos muchísimas gracias por su participación en este webinar como siempre un gusto tenerlos acá de regreso o si es la primera vez que ustedes entran a los webinars bienvenidos esperamos de verdad que puedan participar en este en este estudio y diagnóstico que tiene por objeto también que ustedes se puedan llevar algo no solamente contestar una encuesta por contestarla sino que se puedan regresar también ustedes un diagnóstico y cualquier cosa estamos a su servicio todo el equipo de estas seis universidades que agradecemos mucho la colaboración de los académicos y también de todas las escuelas afiliadas a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares un saludo de parte también de la hermana Marichuy que por ahí les manda un saludo a todos los asociados y pues esperamos verlos de verdad en el siguiente webinar que nos acompañará el doctor Rafael Vizquerra les recuerdo el 20 de el 20 de este mes a las 12 horas igual por los mismos medios comunicaremos la la liga del Zoom pues muchísimas gracias y si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa recuerden que por aquí nos podemos por estos medios nos podemos contactar muchas gracias a todos gracias gracias